Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de histología de médula espinal. Este es un corte clásico de médula espinal de rata y vamos a apreciar algunas cosas que puedan ser de interés morfológico utilizando estas imágenes. Primero, esta imagen está capturada desde una website que tiene elementos de histología en línea. Voy a partir, primero que nada, hablando particularmente de esta imagen. Voy a colocar una pluma, un marcador de resaltado. No, no, una pluma está bien. Entonces, fíjense, primero, aquí tenemos una capa exterior y esta capa exterior, que se ve como una cápsula, constituye las meninges. Luego, debajo de las meninges, ¿verdad?, hay un espacio, el espacio suaracnoidio, y si ustedes observan a la vez, este espacio recorta una figura que tiene aproximadamente esta forma. Estoy tratando de hacer el contorno alrededor. Y esta estructura que estoy recortando yo es la médula espinal propiamente dicha. Esta médula espinal, estudiante, consta fundamentalmente de dos regiones. es una región general denominada sustancia gris, que voy a tratar de recortarla con este puntero. que, como ustedes ven, constituye una forma como de alas de mariposas. Esta sería la sustancia gris. Y otra región denominada sustancia blanca. Siempre hay una pregunta que hacen a veces los estudiantes, dicen, profesor, pero ¿cómo es posible, usted habla de sustancia gris, sustancia blanca, y estoy viendo tonos rosados? Bueno, esto es debido a precisamente que estos cortes están teñidos con técnicas histológicas distintas. Por ejemplo, esta técnica es hematoxilina de docina, que va en tonos lilas y rosados. Hay muchas otras técnicas histológicas de tinción, y si no fuese así, si no se tiñeran estas piezas, entonces nosotros no veríamos realmente más que una estructura relativamente transparente. Ok, y luego, entonces, este es el contorno general, ya está, de lo que nosotros podríamos llamar, por lo tanto, médula espinal. Ya está, la médula espinal tiene una porción posterior, ¿verdad?, o dorsal, y una porción anterior o ventral. Ahora, ¿cómo saber cuál es posterior y anterior? Porque las puntas más delgadas en la medianía de la médula espinal, corresponden a las vías sensitivas. Y los bordes más gruesos corresponden a las vías motoras. Entonces, si ustedes se fijan, en cada lado hay puntas sensitivas y también puntas motoras. A su vez, fíjense ustedes, uno puede hacer una especie de división de la médula espinal, así a la rápida, pasando por este eje central que es el canal del epéndimo y en esta división, fíjense ustedes, hacer una angulación más o menos de esta naturaleza y decir que estas son las vías motoras somáticas, estas son las vías motoras viscerales, estas son las vías sensitivas viscerales y estas son las vías sensitivas somáticas. Bueno, esto es la generalidad, entonces. Tenemos la médula espinal, ¿verdad? Tenemos sustancia gris y sustancia blanca y un orificio en el centro como un eje que corre a través de la médula espinal denominado canal del epéndimo. Bueno, muy bien. Ahora voy a salir de esta imagen. Voy a mantener el objetivo y me voy a ir a la página web de las cuales hablo. Una página de histología en línea donde he capturado esta imagen. Entonces, ahora lo que vamos a revisar, fíjense, es el detalle un poco de estos cuernos, ¿verdad? El cuerno dorsal y el cuerno ventral. Entonces, vamos a ver la imagen ahora, por ejemplo, con 10x observando la distribución de este cuerno dorsal. Entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad? Aquí tenemos una estructura que corresponde a axones que van y vienen. Estos axones, ¿verdad? Constituyen realmente como el cableado de un paquete de línea telefónica. Es decir, podríamos decir que corresponde a los tractos nerviosos. Tractos ascendentes y tractos descendentes. Es decir, tractos que parten desde la periferia del organismo hacia el sistema nervioso central y otros en sentido inverso. Luego, fíjense ustedes que esta punta que está aquí voy a salirme un poco con menos aumento. Esta punta corresponde, ¿verdad? A una de estas astas dorsales. Es decir, a una de estas astas sensitivas. Y si ustedes se fijan, al poner más aumento en el microscopio, esperemos que cargue siempre cuando uno coloca más aumento hay que esperar que cargue en la página. Vamos a ver que efectivamente hay un tejido, ¿verdad? Que tiene una proyección longitudinal. Entonces, estas células nerviosas se proyectan porque por aquí hay una fuerte entrada de vías nerviosas. Por otra parte, ¿verdad? Si examinamos el cuerno ventral vamos a ver una cosa muy interesante. Aquí está el cuerno ventral, ¿verdad? Y entonces, fíjense ustedes que vamos a observar que dentro de la estructura de este cuerno ventral encontramos un conjunto de células muy interesantes que son las clásicas células motoras del cuerno ventral de médula espinal. Entonces, voy a ampliar un poquito más. Si ustedes se fijan, estas células motoras contienen un núcleo enorme, tienen una gran cantidad de proteínas en su proyección, ¿verdad? Y un una conectividad muy alta con el tejido circundante. Claro que esta conectividad no se aprecia muy bien porque esta es una tensión de hematoxilina de bocina. Entonces, en esta tensión se destacan los núcleos, las membranas nucleares, los nucleolos, ¿verdad? Y en general los límites celulares. Pero no se destacan bien las proyecciones nerviosas. Bueno, si nos salimos también a nivel del cuerno dorsal, vamos a descubrir cómo efectivamente se presenta esta estructura como de maicillo, que en el fondo son los haces ascendentes y descendentes de la médula espina. Por último, me gustaría mencionar esta región central. Este orificio central, estudiantes, corresponde al canal del epéndil. Y este canal del epéndil permite la circulación en su interior de una sustancia rica en proteínas, en iones, en agua, que se denomina líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquíde. Y entonces, si nos acercamos con un poquito más de aumento, aquí tenemos esta línea 200 micras, voy a acercarme un poco más, 100 micras, 50 micras, o sea que aquí más o menos tenemos 50 micras, y vemos cómo alrededor de este ducto entonces hay un conjunto de células cúbicas, células cúbicas que corresponden a las denominadas células ependimarias y que forman una especie de tapiz dentro de este ducto. Estas células ependimarias también están involucradas en la síntesis y en la regulación de la presencia de este líquido cerebroespinal dentro de este tubo. Ahora, fíjense, voy a salir de esta imagen de mebola espinal y me voy a ir a otra, a una imagen que está teñida con una técnica distinta. con la técnica denominada extinción de anísil. Entonces, esta técnica es muy especial porque si ustedes se fijan, aquí se recortan las vías posteriores, las astas posteriores y aquí las astas motoras anteriores, ¿verdad? Y aquí se aprecia el canal de epéndimo, pero si fijan ustedes que aquí la sustancia blanca prácticamente no tiene tinción. ¿Y por qué no tiene tinción? Porque esta tinción de anísil, ¿verdad? tiene como principio teñir regiones que contienen ácidos ribonucleicos, ribosomas y regiones asociadas al retículo lontoplásmico rugoso. Me voy a acercar a una de estas células. Estamos esperando que cargue. Ahí sí, ¿verdad? Esto es como enfocar con el microscopio exactamente. y aquí encontramos la estructura celular perfectamente diferenciada, ¿sí? Ahí está el núcleo, ahí está el nucleolo, ¿verdad? Y una gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso mostrando precisamente la intensidad de la tinción de anísil. Perfecto. Todas estas células que vemos aquí corresponden fundamentalmente a neuronas y también a células de la glía. Por otra parte, si tomamos la sustancia blanca vemos trazos axónicos, pero solamente aquellos trazos axónicos que van en sentido, en el mismo sentido del corte transversal de la médula espinal porque aquellos que van saliendo y entrando de la pantalla desaparecen debido a que ellos carecen de retículos endoplásmicos rugosos, ribosomas y por cierto de ácidos ribonucleicos. Entonces lo que estamos encontrando aquí son núcleos celulares, ¿verdad? Que están dispuestos en ejes longitudinales. Perfecto. Ahora veamos por favor el canal del epéndimo con esta técnica. Ustedes pueden apreciar realmente ¿verdad? Como estas células forman ahí están un límite preciso esperemos que cargue ahí está un límite preciso entre la cavidad propiamente dicha y el borde. Entonces aquí están las porciones más profundas de los núcleos celulares y aquí vemos ciertas regiones de proyección citoplasmática y los límites celulares. Aquí estamos en un aumento ¿verdad? Donde la línea corresponde a 60 micras esta línea. Por lo tanto ustedes pueden más o menos hacer la proporción del aumento que estamos utilizando en este momento. luego fíjense ustedes voy a salir un minuto y voy a ir a una técnica déjenme encontrarla que permite mostrar un poco cómo está montada la médula espinal dentro ¿verdad? de la cavidad constituida por los límites óseos ¿verdad? del ducto vertebral por donde corre la médula espinal. Entonces en este corte por ejemplo ¿verdad? aquí vemos parte de la estructura que va a corresponder un poco más arriba del cuerpo vertebral ¿verdad? y aquí vemos la porción de la médula espinal el límite meningio de la misma ¿verdad? y fíjense ustedes por ejemplo esto esta puntita que está acá corresponde ¿verdad? al proceso espinoso entonces esta es la región dorsal y esta es la región ventral y si ustedes se fijan nuevamente aparece esta figura ¿verdad? donde vemos efectivamente como aquí están las astas motoras y entonces estas astas más delgaditas las astas sensitivas veamos si podemos revisar el canal del epéndimo en esta porción voy a acercarme esta imagen esta imagen esta imagen es maravillosa entonces si uno quiere ubicar la imagen ¿verdad? ahí estamos en ese en ese cubículo esta imagen es maravillosa porque está mostrando ¿verdad? el acúmulo de células ependimarias ¿verdad? y el límite perfecto del canal del epéndimo estas son neuronas motoras ¿verdad? las aprecian ahí perfectamente claras las clásicas neuronas motoras estas neuronas son muy importantes en la sustancia gris porque resulta que estas neuronas generan una serie de procesamientos tanto de las vías que ascienden y descienden y forman procesos de interneuronas como también de circuitos que van por cada segmento de la médula espinal entrando por una vía sensorial ¿verdad? y saliendo por una vía motora perfecto aquí tienen ustedes por ejemplo la predicción de los nervios raquídeos ¿verdad? muy bien ya está fíjense que ustedes en esta página pueden contar con un microscopio en línea realmente porque pueden echar a una imagen determinada por ejemplo no sé veamos ese corte sagital de cerebro de rata y entonces imagínense ustedes por ejemplo que queremos ver el hipocampo ¿verdad? en esta porción que curva en un sentido de exterior hacia arriba a interior entonces ampliamos aquí y si ustedes se fijan aquí encontramos perfectamente estudiantes ¿verdad? la estructura hipocampal clásica es decir la proyección CA1 la proyección CA2 la proyección CA3 y el giro dentado el giro dentado incluso fíjense ustedes con las células de la supra y las células de la infra además fíjense ustedes podemos entender cómo esta circuitería por ejemplo de CA1 es un conjunto de neuronas piramidales complejas que se proyectan muy bien aquí arriba por ejemplo podemos ver la corteza cerebral e incluso si ustedes quisieran podríamos determinar ciertos estratos celulares ya está con esa enorme población de células piramidales tan perfectamente ordenadas y otro conjunto por supuesto de células gliales interesantes bien en el cerebelo por ejemplo bueno podemos observar así en términos de la imagen pequeña de esta estructura de un árbol de la vida pero miren que interesante por ejemplo cuando ampliamos alguna de estas regiones de estos pliegues cerebelosos podemos llegar incluso esperando a que cargue ¿verdad? podemos llegar incluso a identificar fíjense ustedes las células de Purkinje que están ahí ¿se fijan? entonces alguien podría decir oye pero estas células de Purkinje no son las clásicas que siempre nos muestran a nosotros bueno podríamos verla ¿verdad? en otra técnica por ejemplo esta es la técnica de Golgi la técnica de Golgi es una técnica denominada también impregnación argéntica y que permite que algunas sales de plata ¿verdad? generen óxido reducción y entonces se fijen a las células entonces en esta impregnación argéntica por ejemplo podemos observar cómo se ven estas células de Purkinje y como ustedes ven se ven preciosas esperamos que cargue ya está perfecto ¿verdad? y ven ustedes cómo se va limitando la estructura del pliegue cerebeloso y otras proyecciones por ejemplo qué interesante células estrelladas etcétera bueno y miren lo último veamos el paseo del hipocampo por ejemplo miren cómo se aprecia con esta tensión la proyección de las células piramidales por ejemplo en CA1 voy a ampliar fíjense ustedes que estas imágenes nosotros no las podemos recuperar con el microscopio óptico necesitaríamos primero una nitidez una nitidez de muestras que desgraciadamente no contamos para esta área y en segundo término una manipulación compleja con aceite de inmersión ¿verdad? probablemente con polarización en algunos casos y miren por favor la calidad de la técnica y cómo se aprecia ¿verdad? el cuerpo las proyecciones dendríticas y axónicas de estas células piramidales bueno muy bien entonces con estas figuras por ejemplo los chicos pueden hacer un informe de laboratorio imagínense ustedes que los chicos por ejemplo puedan capturar una pantalla de estas células piramidales entonces luego se van a un modo de presentación imagínense ustedes por ejemplo que están armando una hoja voy a abrir una hoja de diapositiva simplemente porque puede ser suficiente para el ejemplo entonces recortan ¿verdad? la imagen en cuestión y luego pueden hacer alguna investigación en la web en una página distinta ¿verdad? por ejemplo y podrían eventualmente ahí estamos ¿verdad? podríamos eventualmente establecer alguna discusión sobre una pregunta que previamente deseamos que ellos realicen porque no creo que la histología por la histología particularmente en el área de psicología tenga un interés estructural sino más bien ¿verdad? de conciencia funcional por ejemplo aquí células piramidales asociadas ¿verdad? a Parkinson en un modelo de rata etcétera entonces de alguna forma fíjense esta forma de visitar el microscopio aparece como un elemento muy muy interesante y diría yo mucho muy